La torrencial lluvia que se registró la tarde del miércoles 28 de octubre en el municipio de Chautempan, ocasionó afectaciones a comerciantes de temporada con motivo de la festividad de Día de Muertos, quienes estaban ubicados en calle Tlauicole. El secretario del Ayuntamiento, Alejandro Nezahualcóyotl, detalló que aunque no se tiene cuantificada la pérdida económica en mercancía, dijo que el monto puede ascender aproximadamente 180 mil pesos. Estaban ya colocados ahí en la calle Tlauicole, Colonia Centro, alrededor de 61 comerciantes de temporada, Vendimia de Todos Santos, y pues se vieron afectados en su totalidad de comerciantes y algunos con pérdida total de mercancía del puesto como tal. El agua estuvo muy alta, llegó hasta los 50 centímetros de altura, recorrió hasta 3 kilómetros, hasta la unidad Santa Cruz llegó a haber todavía fruta de la Vendimia. Por ello el Ayuntamiento determinó reubicar a los comerciantes a otra zona de la cabecera municipal. Hubo una reubicación ya de comerciantes, ya están trabajando ellos ahora en la calle Ignacio Picasso. Lo comentamos con ellos, ahorita lo que importa es que tratar de recuperar de lo perdido, tratar de recuperar lo más que se pueda en este caso, que sus ventas suban un poquito más. El municipio como tal no les va a cobrar uso de suelo en esta temporada, ellos van a poder trabajar libremente, vamos a brindarles seguridad pública, vialidad y la dirección de industria y comercio va a estar al pendiente de que se lleve a cabo el mejor trabajo de Vendimia. Isaac y Pamela, comerciantes de Saumerios y Calaveritas de Dulce, comentaron que la lluvia los tomó por sorpresa, llevándose su mercancía. Nos esperemos siquiera, ya recuperar la inversión, porque es muy difícil ahorita con este percance que hubo, porque luego muchos compañeros perdieron el 100%, entonces ahorita lo que queremos es recuperarnos un poco, siquiera, ya no el 100%, sino siquiera un 60, 70%. Pero en un abrir y cerrar de ojos, canastos, canastas, fruta, dulces, todo voló. El agua totalmente todo se lo llevó, en mi caso fue una pérdida total, tanto burros, tablas, toda la mercancía son alrededor de 9 mil pesos, lo que yo tenía invertido el día de ayer en la mesa. Y pues ahorita, como ustedes pueden ver, es la poca mercancía que yo puedo exhibir. Las y los comerciantes venderán los productos de temporada hasta el 2 de noviembre en calle Ignacio Picasso de la cabecera municipal de Chautenpan. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.